¿Ok? ¿Ahorita hablas? ¿Qué onda Chilas? ¡Fuck! I'm not going to be able to do this. ¡Entro with you! ¿Ahorita hablas, ok? ¿Qué onda Chilas? Está haciendo Weta González. Pero ahorita estamos haciendo Makeup with the Chulis Edition. Déjame seguir entro muy rápido porque porque es mi invitada especial. Es muy platicadora y ya quiere comenzar el video. ¡Chilas! ¡Mi bebé Catalina Galilea! Ahora les vamos a traer un video muy divertido. Como les dije, mi chiquilla platica bastante. Así que mi niña me va a... Tiene... Déjame hablar. Espérate, ¿ok? Ahorita hablas tú. No me va a hablar, chicos. Ya sé. Pero mi niña va a cumplir dos años. Entonces ella más o menos ya sabe la parte de su cuerpecito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Dos. ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Cómo te llamas tú? ¿Gali? ¡Gali! Sí, sí, bravo. Ella se sabe sus partidos de su cuerpo, sus ojos, su boca, su nariz, su pelo. Así que decidí hacer este challenge con ustedes. Ella me va a maquillar por primera vez. Y normalmente ella siempre me ve cuando me maquillo si Rosalia no la está cuidando. Y me estoy dando a... ¡Bajau! Así que dije... You know what? Let's test this. A ver cómo me deja mi hija. Y vamos a comenzar. ¿Ok, mami? Tú me vas a pintar hoy, ¿ok? Con mis brochas, ¿ok? Ok. Primero vamos a empezar con mis ojos, ¿ok? Mis ojos. She's really excited. I never let her grab my makeup like this. ¡Mami! Ay, me estoy ahogando. Ok. Me vas a poner esto en mis ojos. Ponmelo aquí en mis ojos. ¡Oh, guau! Más, más, más aquí. ¡Oh, guau! ¿Ya? ¿Ya? Ok, ahora tápalo. ¡Eso! Ahora vas a agarrar mi esponjita y me vas a tallar así. Como ya te enseñé, ¿ok? ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! ¿Ya? No. Más, 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 más. Corre. Bien, bien, mira. Aquí todavía tengo mucho. Corre. Píntame. ¡Oh, guau! Gracias, mi amor. ¡Oh, guau! ¿Y cómo se llama tu papi? Papi. ¿Cómo se llama? Coco. ¿Cómo se llama papi? Coco. ¿Coco? ¿Cómo se llama papi? Coco. Ro. Coco. Roje. Che. Yo. Yo. ¿Y cómo se llama tu mami? Mami. Mami. She knows what my name is. Siempre me lo dice. ¿Cómo me llamo yo? Yo. Che. Che. ¿Cómo me llamo? Bueno, bueno. Ok, I guess not. I guess she forgot. Se me olvidó el día de cómo me llamo. Ok, ahora vamos a empezar con la sombrita. Agarré una viejita que ya tenía Colourpop y el highlighter. Eso, eso. Enséñales. Y es de este color. Enséñales. Enséñales los colores. Eso. Y ahora vas a agarrar la brochita más viejita que tengo. Y me vas a pintar en mis ojos, ¿ok? Sí. Oh, guau, señora. ¿Y cuánto me va a cobrar, señora? ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Tú? ¿Dos dólares? Sí. Ok, pintan pues. Oh, guau. ¿Estoy quedando bonita? ¿Yo me veo bonita yo? ¿Sí? ¿Me veo bonita? ¿Galilea me veo bonita? Sí. Sí, oh, guau. Dame un besito pues. ¿Qué? ¿Me veo bonita? ¿Ya acabaste? No. No, ok. Oh, jesús criss. ¿Me veo bonita? Sí. Sí, ok. Oh, guau. Gracias, mi amor. No podía nunca. Mi bebé está en punto. Oh, my God. Mi paleta. Esto fue súper bien. Miren, enseñe. Miren, enseñanle los colores a las chulas. ¿Enseñanle los colores? ¿Cómo los dejaste? Oh, guau. Creo que ya se emocionó. Ya valía este video. Ya no me va a querer pintar. Píntame pues, mami. Ok, 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 ok. ¿Ya? Ahora vamos a... Ahora me vas a echar este. We're gonna go with my... Beauty Creations Foundation. Y va a ser de Beauty Creations. Vamos a limpiar la mesita porque... No creo que se llame el sushi. Ok. Bueno, me vas a echar este aquí en la cara. Y con la esponjita me lo vas a poner. No, no creo que puedas. A ver, yo te ayudo un poquito, ok? Así. Ahí está. Ahora me lo vas a tallar con la esponja, ok? Todo, todo. No, no, no mis ojos. Mi cara. Ajá. ¿Y aquí arriba? ¿Ya acabaste? Ah, sí. Ok, ya se acabó. Wow, desvíos está... Terminando más rápido de lo que yo pensaba. Y me acaba de manchar la silla. Y, ok. ¿Y qué más? Ahora me vas a poner bronceador. ¿No? Sí, bronceador. De Maybelline, diles. Maybelline. Sí. De Maybelline? Sí. Oh, sí, no sé. Ok, esa es la brochita. Más chale que mis cachetes. Oh, yes. Más, más. Más. Píntame bien, eh. Bonita. Ahora píntame. ¿Y ahora acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Más. ¿Ya acabó? ahora vamos a seguir con mi ahora vamos a seguir con los labiales para que me pinte mi boca, ok? te gusta este color? te gusta? ok, yo lo abro pues ok, píntame mi boca, ok, bien bonito, ok? no, mi boca, mi boca que mami? te gusta? déjenme acercarlos un poco para que vean más, mejor cómo está quedando pinta mi boca pues oh wow, mira más why do I need fillers when my baby got me? ok, más, déjenme más el beso? no mami, no me veo bonita? mami no en la nariz? no, eso está en la boca qué da en mi boca? corre ¿Así? ¿Me veo bonita? Sí ¿Sí? ¿Papi me va a dar muchos besos? Sí ¿Sí? ¿Me va a decir te amo? Sí ¿Cómo me va a decir papi? ¿Cómo me va a decir? Te amo A ver, besame pues ¿Por qué no me quieres dar besos, Galilea? Dame un beso Dame un beso ¡Bésame! Bésame, chunguda Bésame ¡Bésame! ¡Bésame! ¡Ay, qué rico! Dile, tía Nancy Nancy Dile, ven Ven Te pinto Pinto Dile, cinco dólares O dos dólares ¿Dos? Dos ¿Dos o cinco? Cinco Cinco Ok, pues Vamos a contar para que te vean las chulas que sí sabes contar ¿Lista? Vamos a contar ¿Lista? Una, dos, tres Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Más ¿Me quieres pitar más? Más Sí, vamos a cerrar el video ¿Más? Yo lo vamos a cerrar porque Ya me dejaste bien bonita y estoy lista para el Halloween Ok, poquito más, eh Ok, chulas, pues creo que ya voy a cerrar el video de hoy Así es como quedé ¿Les gustó el look? Makeup con la chulis mini Mini edition Y mami Y ahora te limpio, pues Vamos a limpiarte Espero que les haya gustado este video No se les olvide de regalarnos una manita arriba Porque este video fue especial para mi baby girl Que nunca le presto mi make up Because this happens Y ya mis brochitas quedaron bastante, bastante feitas Pero si son Si también no son parte de la familia No se olviden suscribirse para ver más videos de nosotros Y cuídense con 20 gratificaciones Para que sepan cada vez que usamos un nuevo video Y nos vemos para la próxima con otro video Y déjenme saber en los comentarios si quieren ver más esta belleza Ah, mirenla, mirenla Parecía su pinche padre Sí Parecía su padre Sí, güey 36 horas 3 horas pujando Para que salieras a este hombre Hombre, hombre Hombre, hombre Dile Hasta luego, chulas Así Ale Bye Bye Chau 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 Chau